La Asociación Civil Grupo Azul festejó cuatro años de impulsar el desarrollo de los oaxaqueños, fomentar el autoempleo, la capacitación y la gestión de proyectos productivos. En un ambiente de fiesta, los fundadores e integrantes del Consejo, así como el presidente, compartieron los alimentos con miles de sus agremiados que cada día van en aumento. Hemos podido darle las herramientas para iniciar un negocio mediante la capacitación que día con día llevamos a cabo. Para lograr lo anterior, solicitamos apoyo a una gran institución de gobierno del Estado, que es el ICAPED, y que gracias al apoyo de su director, Marco Antonio Hernández Cuevas, la directora del plantel 085, Saralel Carmen Mújica Jiménez, que con su sensibilidad y buen trato nos han autorizado cursos para ustedes. Con la participación del Grupo Folclórico de los Jubilados del IMSS, Zahwindanda, y la Banda Infantil y Juvenil de Santa Cruz, Jojo Cotlán, las familias convivieron y disfrutaron del evento, en el cual se contó además con un área destinada especialmente para niños, con la finalidad de que se divirtieran, pues Grupo Azul siempre se ha preocupado por el bienestar de los niños, que son el tesoro de las familias. Nuevos proyectos vienen a corto, mediano y largo plazo. Mimos que afrontaremos con mucha responsabilidad, proyectos que necesitamos el apoyo de todos ustedes, para llegar a un feliz término y que a su debido tiempo iremos dando a conocer. Antes de terminar, quiero dar las gracias a Dios por permitirnos estar acá. Gracias a todos y cada uno de los que integramos Grupo Azul. Siempre lo he dicho, sin la ayuda de ustedes, Grupo Azul no existiría. Ustedes son nuestra fuerza y motivación, pero sobre todo, gracias a quienes día a día me empujan a seguir, a los que les he robado mi presencia, a los que con nada puedo pagarles que me dejen seguir mi sueño, porque ellos saben que mi pasión es el servicio. A ellos, mil gracias. Ellos están acá en este momento compartiendo mi felicidad. Gracias a mi esposa y a mis hijos. Es así como Grupo Azul, comprometido siempre con la sociedad, refrenda su compromiso de seguir ayudando al desarrollo de los oaxaqueños y sus familias. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.